Con un sentido homenaje póstumo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos despidió a su past rector, Dr. Pedro Cotillo Segarra, quien falleció este 22 de mayo, a los 79 años. El día de su deceso, su féretro fue llevado a las instalaciones del Centro Cultural de San Marcos, en donde se le veló durante toda la noche. Esta mañana se le realizaron las honras fúnebres con una misa de cuerpo presente, a cargo del capellán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Padre Jorge López. Acto seguido, vinieron las palabras del decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Dr. Eduardo Flores Juárez. Del Dr. José Palomino Manchego, responsable de la Cátedra de la Historia de nuestra Universidad. Luego hizo su alocución Pedro Cotillo Barbachán, hijo del ex-rector. Y al final tomó la palabra la doctora Geri Ramón Rufner, rectora de la Cuatricentenario. Pero fue sobre todo un buen padre. Yo les vengo a contar una parte más simple de su historia. Hemos escuchado desde el colegio y los miles de logros que ha hecho, pero yo solo les cuento un pedacito y él solo fue mi papá. Y fue un buen papá. Consideró las cosas en las que él tenía que apoyarme y en eso lo hizo muy bien. Y somos muy poquitos los que tenemos esa suerte. Ahí veo a mi querida Pierina, que está me ha escondido por atrás. Y bueno, mi hermano que está en Brasil, que no puede venir. Pero él fue un buen hombre y me enseñó valores maravillosos. Cuidó de muchas personas. Apoyó de maneras increíbles a muchas personas. Fue increíblemente generoso. Fue abundante. Apoyó sin medida a muchas personas. Así que tengo la suerte de tener su nombre. Cada vez que alguien lo cita en algún texto o algo, me llega un email avisándome. Así que constantemente lo recuerdo. Es un buen hombre y me gustaría que todos lo recordáramos así. Yo lo recordaré como un buen padre. Y muchos de ustedes como un buen maestro, un buen compañero, un buen colega, un buen peruano, un buen sanmarquino, un buen melgarino. Creo que tiene una gran cantidad de títulos. Así que gracias a todos. Y nada, que me quedo con ese recuerdo de todos ustedes viniendo a celebrarlo. Y se los agradezco. Quienes estamos acá, hemos compartido con él una historia en la universidad. privilegiados en ver su desprendimiento, el ver que era un hombre de bien, un honorable hombre al margen de las cuestiones que podría mucho discrepar. Yo siempre he separado la amistad de la parte política. Y para mí fue un buen amigo. El que escuchaba. Y el que podía entender y atender también a muchas personas. Debo recordar el tiempo que compartí. Yo compartí con él del 2013 al 2016 como decana. Carlos, el doctor Niño como secretario. Cada uno de... Y acá hay otros decanos también. Y lo que sí pude ver su empeño por la defensa de la autonomía. Una defensa férrea, sin límites, sin parámetros. No pensando en él, sino pensando en la juventud del hoy y del mañana. Y pensando también en todos nosotros. Porque la docencia sin autonomía no se puede avanzar. La libertad de cátedra, la libertad del pensamiento, la libertad del debate crítico, no se puede hacer cuando se está sometida al poder político de turno. Una vez culminado el homenaje póstumo, el féretro del doctor Cotillo fue llevado en una carroza fúnebre hasta la sede San Marquinas de la ciudad universitaria. En donde un gran número de trabajadores lo recibieron en la Plaza Fray Tomás de San Martín y otro grupo en los pabellones de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Pedro Cotillo Segarra se tituló de químico farmacéutico en el año 1966 y se graduó de doctor en 1988. Sirvió a nuestra universidad como docente, decano y autoridad máxima cuando fuera elegido como rector el 30 de mayo del 2011 por asamblea universitaria. Si bien el doctor Cotillo no está más entre nosotros, su legado vivirá para siempre en el corazón y la memoria de quienes gozaron con su presencia y recibieron sus enseñanzas. Descansa en paz, Pedro Cotillo Segarra. Cuando un sanmarquino muere, nunca muere. Gracias. Gracias. Gracias.